¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Los saluda 182MX en un capítulo nada más de superhéroes contra mobs Y bueno, continuamos aquí abajo porque este capítulo lo estoy grabando enseguida, ¿eh? Vamos a tener cuidado porque me laguea mucho este tipo de mobs Me laguea mucho el server, ¿sale? Mira diamante allá arriba, ¿lo vieron? Tal vez ya lo habían visto desde antes, vamos a tener cuidado con estos tipos, ¿eh? ¡Ula, ula, ula! Este sí que me mata, este sí que me mata, ¿eh? Pero creo que lo podemos matar con esto Le hace muchísimo daño el agua a esta tipa, que es una salamandra de fuego, así literal Pero voy a aprovechar para llenar todo... ¡Es que mira, es que mira! ¡Hala! Salen de la lava, chicos, salen de la lava, así que... Vamos a tapar todo esto, a bloquearlo Y... Me dan slime, ¿eh? Bloques de slime, me parece Uy, 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 espérate, espérate, no te no hajes Scarlet Shafan Me dan muchísimas cosas, además Salamandra violeta, mira Uy, qué lag, qué lag me da, en serio ¡Ula, chaval! Esto siempre es así, ¿eh? Bien, ok Si no me equivoco Solo quedaba uno Pero tengo que eliminar toda la lava, ¿eh? Mira, 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 cuánto se hacen, cuánto se hacen Cuidado, cuidado, cuidado Varitas de blaze, además Qué buena esa Lo bueno que no son tan, tan fuertes, ¿eh? Porque salen muchísimos Bien En teoría Si estos salen de la lava Pues se acabó, ¿no? Mira Es que mira, 23 slime balls Nah, increíble Aunque el oro Bueno, el oro no sirve mucho aquí En esta versión Mira, mira, mira Pero, ¿y esto cómo salió? Es que esto ¡Ala, chaval! ¿Cómo se hace eso? ¿Está muriendo? Creo que ha muerto, ¿no? Bola, chaval No, es un peligro Esto ¡Hala! Es un peligro, es un peligro esto Creo que ni siquiera me conviene estar aquí, chicos Vamos Vamos, vamos, vamos Perdón que se he callado Pero es que Me están preocupando estos tipos No porque sean fuertes, les digo Cuidado, cuidado Vale, ya lo quité Ya lo quité Atentos Cuidado, cuidado Es que reaparecen estos tipos Es que esto no me preocupa Me preocupa el otro El que genera la lava Me voy, ¿eh? Me voy de aquí Esto es una locura De verdad es una locura Vale, vámonos ya Vámonos ya Pero no me voy a ir sin picar el El diamantito Claro Venga, chaval Vamos, vamos Seis diamantitos Perfecto Pues nos fue muy bien, ¿eh? Vaya Veo allá como mucho fuego No voy a ir ya De hecho, ya mejor nos vamos a ir Porque aparte ya no tengo mi comida Uy, uy, uy Hay algo ahí, ¿eh? Hay algo ahí Al cual no me quiero enfrentar ahorita No tengo comida Y se me está laveando además Vale, increíble Eso no asegura Pues traigo muchísimas cosas Mira Diamante, por ejemplo Huesos Huesos Me dieron mucho Es que mira Hasta ven Varetas de Blaze Increíble Magma ¿Qué es esto? Chafán No sé qué Esto es como lo de acá, ¿no? Ajá Tiene su propia información Acid Splash Bueno, la verdad es que Es que no sé ni para qué se usa No, no les voy a mentir No, no tengo ni idea De cómo se usa esto Voy a dejar madera No, madera aquí no Aquí Aquí debería de ir la madera Vale Y nada Pues Ya está Ya está Ah ¿Recuerdan a qué íbamos, no? ¿Recuerdan a qué íbamos ahí abajo? Bueno, pues a mí se me olvidó Y eso que lo estoy grabando enseguida Veníamos por un poquito Un poquito Un poquito de obsidiana ¿Sale? Solo dos quiero Solo dos Dos bloquesitos de obsidiana Porque Recuerden que ¿Qué dice? Facebook Challenge Vale, recuerden Que nos vamos a hacer La mesita de encantamientos Y ya está Si no me equivoco Solo son dos, ¿no? Bueno Ya veremos Ya veremos Pero creo que vamos bien Y de hecho Tengo todo lo necesario ¿No? Para hacerla Tengo diamantito también Que si no Mal recuerdo Pide uno Pide más, ¿verdad? A ver Aquí está A ver Ah, son cuatro Me cago en la leche Lo siento Lo siento Y sin comida otra vez, ¿eh? Con hambre Además Vale Pues picamos Entonces Rápido Cuidadito Que se escucha Un mob ahí Extraño Voy a tratar De no bajar A estos lugares Porque Pues creo que Se genera El tipo este De la lava Y ese es el peligroso Y los verdes Estos se generan Por la lava Así que Pues no me conviene Estar aquí Les digo La vez pasada No sé Se generaron Treinta fácil Y ya no podía jugar O sea Tuve que meter Un comando Para matar a todos Incluyéndome Pues nada Ahí perdí Perdí bastante Experiencia Porque ya tenía Entre quince y veinte Que es lo que tengo ahora ¿No? Vale Aquí quedamos Esta O un libro ¿Nos ocupe todos? Pues creo que sí Pero Bueno Afortunadamente Traigo piel Y Tengo bojas Ahorita Vale Perfecto Y uno de piel Ahí no Ahí Vale Y ahora sí Mesita Perfecto Tenemos Encantamiento Chicos Encantamiento Vamos 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 Aunque bueno La verdad es que todavía No tenemos nivel ¿Sale? ¿Qué haría ahora? Bueno Pues creo que lo más indicado Sería Ir a poner Esto ¿No? Lo que es La piedra que me falta Es de noche Yo no salgo de noche No aquí Ya arreglaré mi cuarto Lo voy a hacer más profundo Ya veremos ¿Vale? Un cofrecito Ahí adornadito Para que no se me quejen De que está feo Y aquí está Pues mi traje Ahí puse mi traje Venga Creo que A la chaval Oh no llevo comida Creo que podríamos Aquí ya tengo hambre Por eso no puedo bajar rápido Chicos creo que podríamos Empezar a hacer El traje El traje De Iron Man Lo voy a ver Pero creo que también Me falta mucho Iron Para eso Vamos a ver Iron Ahí está Empezaría por la máscara Claro Ok Esto se hace igual Iron Wood Aqua Vaya Esto no sé ni que sea Pero bueno Después lo revisaremos ¿Y esto qué es? Circuito avanzado Redstone Cobre Bueno Bueno el cobre Lo puedo hacer También Eleve Capacitor Hola chaval Led También tengo led ¿No? Por ahí También lo puedo hacer Pero Me faltaría Entonces Que este Hola chaval Cuanto cobre Y estas pinzas Uff Hola Bueno 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 Voy a empezar A quemar Mis minerales Voy a empezar ¿No? Empezamos En este capítulo Pero Bueno No es prioridad ¿Sale? ¿Cuántos huevos hay? No lo sé Pero Ok Está bien Empecemos con esto Empecemos con esto A ver hasta donde llego ¿Sale? No voy a llegar muy lejos Son 64 solo Vale Igual y me gasto la mitad Hola chaval Me cago Ven, ven, ven Pues me llevo ese pesecito ¿No? Que valga la pena La pelea Bueno Es que es más rápido Así ¿Verdad? Uy Me subí al Al Menufar Pero claro Es mucho más rápido Así que como lo estaba haciendo Muy bien Muy bien A ver hasta donde Logramos llegar Igual y lo cubro todo Con 64 Uy Vale No, no, no Que me va a hacer falta Es una locura Lo que estoy haciendo 8 más 7 más 6 más 5 4 Pues yo creo que con otros 40 ¿No? Lo Lo logramos Pero bueno Hay que quemar mucha piedra Yo creo que lo que voy a hacer ahora Es quemar mis minerales Y empezar a Intentar fabricar Lo de Lo de Iron Man Que va a ser una locura Vieron todo lo que tengo que hacer Es una locura De verdad Vamos a ver Si es el de los minerales Si Donde hay cobre Es que tengo muy poco cobre Pero vi acá No lo he quitado Es eso Escucho a alguien aletear Y eso me da miedo Chicos Vale Ok Pues vamos a quemar esto Mira tengo una carne 7 de cobre Es que con 7 de cobre No me va a alcanzar para nada ¿Están de acuerdo? No puse piedra ya Aquí tengo piedra Mira Y con esta piedra Pues tapo esto Que se ve horrible Vale Que voy a cambiar todo esto Para que se vea Súper bonito Que todo se vea Como Simétrico Muy ordenado Misma piedra Mismo todo ¿Sale? A ver Venga Venga Digo Parece que no avanzo Pero Pues eso También son avances Son avances para mí Uy No Eso si no es un avance Perdón Ok Aquí Y si no me equivoco Este también Bien Hecho 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 Ahora si Ya se empieza a ver mejor Todo parejito ¿Vale? Todo de un mismo sabor Chicos ¿Por qué? Así debe de ser Con orden Ok Vale También esto Lo voy a tapar Poco a poco Del mismo Digo Son parte de mis paredes Pero Saben que Se me está olvidando Poner un poquito más De piedra En los hornos Cobre Vale Pongo piedra Pongo piedrita aquí Listo ¿Qué me puedo hacer con esto de cobre? Creo que nada Creo que nada Ah Pero necesito el hammer Si no me equivoco Hammer Y un poquito de iron Ok Entonces No tengo tinta roja Vamos a empezar con estas cosas ¿Sale? ¿Cómo se hace esto? Bueno pues ahí está ¿Cuánto me puedo hacer? No mucho la verdad Tres solo Uh Polvo de cobre Mal Bueno pues tengo tres Parece una broma Esto De hecho es una broma De muy mal gusto Pues nada chicos A picar cobre A picar Eh Pues a picar como loco La verdad Porque Esto Esto es una locura Esto es una locura Vale Ahí está Y si no me equivoco Es de día Así que También esto Lo voy a cubrir Con un mismo material Para que todo se vea Súper chulo Y pues poco a poco Chicos Vengo a poner Mis últimas piedritas Hola No las había visto Me van a querer matar Estas Wow Mi espada Me cago en todo No le doy No le doy Es que es increíble Que no le pueda dar Me cago en ¿Cómo no le puedo dar? ¿No? Oh por cierto Me spawnearon Hay unos caballitos Que también Me viene muy bien Ya después veré Donde pongo la salida De esto Así que no No se preocupen Por eso Poco a poco Poco a poco Ya verán Pero bueno Quería hacer esto También en cámara Porque no quiero Que piensen Que me lo saqué Que me lo saqué De la manga ¿Sale? También quería Que vieran Un poquito De esto Hasta donde me siguió Esa Cerda Iba a decir Lo dije Al final Bueno Pues nada A picar Chicos A picar Haré esto En parte En cámara Y en parte No Porque la verdad Es una locura ¿Sale? Y aclaro Oh no Que me iba a ser Una espada Pero mira Aún me queda Aún me queda Esta Aún me queda Mi espadita De hierro Que bueno A lo mejor Es de Santi O de Laxar Cuando vinieron Y que se hizo Esto un desastre ¿Sale? Pues nada Me despido Y Un saludo Pórtense bien Adiós